Dar todo durante la competencia es el mayor anhelo del deportista. Poder estar 100% para la próxima vez es su mayor desafío. Los Geles Apple Frío Calor son un gran aliado para la recuperación y rehabilitación de las zonas afectadas. Su uso durante y después del ejercicio disminuye dolores e inflamación, ya sea por crioterapia o termoterapia. Geles Apple Frío Calor. Que tu única preocupación sea entrenar.